Sergio Rodríguez, Bar Manager, barras de tragos para fiestas y eventos en toda la región. Buenas tardes señores, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de coctelería como todas las semanas. Y antes de comenzar el trago, quiero hacer una invitación a todos los colegas barman de la región que quieran comunicarse con nosotros, bienvenidos sean, para juntarnos y conseguir capacitaciones, charlas de distintas empresas y coordinar actividades que nos hagan crecer en este hermoso arte que es la coctelería. Bien, hoy vamos a hacer un trago aperitivo, Chinar Julep, un trago que está muy de moda, un trago realmente exquisito, exquisito, lleva menta, vamos a poner un poquitito menos de menta, vamos a poner por acá, ahí estamos, menta, esto vamos a dejarlo del costadito, azúcar, dos cucharitas pequeñas de azúcar, le ponemos un poquitito, poquito nada más, jugo de pomelo rosado y ahora maceramos, maceramos sin destrozar la menta, por favor, simplemente con tres deditos, tranquilo nada más, que la menta alargue todo su aroma, ahí tenemos, ya se disolvió el azúcar, junto con el jugo, así que bueno, ahora vamos a ponerle hielo, es un trago muy sencillo, directo, y la verdad que van a sorprender a sus amigos, tenemos hielo, tenemos la menta, tenemos el azúcar, Chinar, el producto estrella, dos onzas, dos onzas son 60 centímetros cúbicos, completamos con jugo de pomelo rosado, integramos todos los elementos, decoramos con una ramita de, vamos a buscar algo lindo, esto me gustó, decoramos con una ramita de menta, si quieren pomelo rosado estaría muy bueno, yo en este caso le voy a poner un octavo de naranja, que es cítrico también y va muy bien con el chinar, el cítrico va muy bien con todo lo que son bebidas aperitivas, ¿si? ahí estamos, señores, chinar julep, realmente una exquisitez, pruébenlo, en su casa es realmente muy, muy, muy rico, fácil de tomar, es un trago que, es rico, no tiene otra, no tengo otra forma de describirlo, así que, salud, yo los despido hasta la semana que viene, con otra propuesta de tragos, saludos. esmenes heat The 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 CC por Antarctica Films Argentina